El juez acusa al presidente de la Autoridad Portuaria de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en relación con las presuntas irregularidades en la adjudicación a Maersa de la concesión para la explotación de las instalaciones del puerto deportivo de Ceuta. A Torrado se le imputa la disminución del precio de concesión establecido en el plego de condiciones original, ocasionando que la Autoridad Portuaria dejara de ingresar cantidades que extenderían a más de un millón y medio de euros. Además, se condonaron parte de los pagos por unas deudas que se consideran inexistentes. La Fiscalía solicita para el presidente de la Autoridad Portuaria cinco años de presión y quince de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, además de doce años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el de prevaricación administrativa. Asimismo, el Ministerio Fiscal interesa que el acusado deberá restituir 1.476.889 euros a la Autoridad Portuaria. La acusación particular, por su parte, pide por el delito de prevaricación administrativa la pena de inhabilitación especial por nueve años, mientras que por el delito de malversación solicitan seis años y seis meses de presión e inhabilitación absoluta durante quince años y medio. Eleva la indemnización hasta el millón 557.436,60 euros. El juez ha impuesto al presidente de la Autoridad Portuaria una fianza de algo más de dos millones de euros para asegurar responsabilidades monetarias que pudieran imponérsele, procediendo a embargo de bienes para asegurar la cantidad señalada en caso de no prestarla. La autoraidad Portuaria